Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense, celebrrima de Madrid. Ha sido asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, hoy INE, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, observadora y experta en misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y consultora en ONU, Mujeres de Viva Voz, Carla Humphrey Jordan, nueva consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Doctora, ¿de dónde nace esta, que podríamos calificar, es una feliz obsesión por los temas electorales? ¿Cómo es que tú en tu vida, en qué momento de tu vida decides abrazar esta pasión por lo que el propio Churchill decía, que la democracia era el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás? ¿De dónde te sale tu pasión por los temas electorales y por la democracia? Pues sí, desde los inicios de mi carrera profesional todavía no acababa los estudios de Derecho. Empecé a trabajar en el INE en 1997, hace ya 23 años, y pues desde ahí la verdad es que fue una materia que me interesó mucho, también el valor de las instituciones democráticas, de las instituciones que se iban consolidando, fue muy importante para mí. Los temas que veíamos, en ese momento casi todo el tiempo veíamos fiscalización por el área en la que yo colaboraba, fiscalización de los recursos de los partidos, y éramos parte, digamos, de ese grupo de personas que íbamos viendo qué regulación, qué alineamientos, cuáles eran los temas necesarios para intentar que las finanzas de los partidos se vieran reflejadas en lo que nos informaban, en lo que la autoridad realizaba, la aplicación de sanciones, cada proceso electoral, además, o cada proceso, cada año, la revisión de los partidos se iba a hacer un poco más compleja, teníamos que ir pari-paso modificando la norma para intentar que tuviéramos acceso a toda la documentación que necesitábamos para confirmar que lo que nos reportaban era correcto, y creo que desde ahí, esto me dio oportunidad después de ser consejera electoral en la Ciudad de México, y también tener experiencia jurisdiccional en la Sala Superior, y bueno, pues la verdad es que ha sido un paso, pues a lo largo de estos 23 años, creo que muy relevante por distintas instituciones, y creo que esto ha formado mi criterio, mi carrera y las ganas de seguir perteneciendo al, como nosotros llamamos, el mundo electoral. Eres muy joven todavía, pero ¿qué representa en tu trayectoria el llegar al Instituto Nacional Electoral como consejera, Carla? Bueno, creo que es una parte central que culmina, cuando menos desde el lado administrativo, una carrera, pues digo, con mucho interés y por distintos lugares en la materia electoral, me parece para mí central estar ahí, y como lo dije en la toma de protesta, yo me siento pues de regreso en casa, ¿no? Porque justamente ahí empecé mi carrera electoral en 1997, y cierra este círculo de manera muy importante. Pudiendo estar sentada en la herradura de la democracia, como la llamamos, así que para mí es una culminación muy importante en esta etapa electoral. Estamos a un año, justo a un año de uno de los desafíos democráticos más importantes de los últimos tiempos en México, la renovación de 15 gubernaturas, el Congreso, pues la Cámara de Diputados, decenas de alcaldías, en fin, miles de cargos de elección popular, ¿te asusta, te estimula? ¿Cómo ves el proceso del 2021? ¿Qué tan definitorio puede ser para la consolidación de nuestro proceso democrático? ¿Y qué riesgos representa si no lo llevamos a cabo con convicción y transparencia y equidad también? Creo que, como mencionas, es un reto muy importante, serán las mayores elecciones de nuestra historia democrática, en más de 21.000 cargos de elección popular, estaremos inscritos en el padrón más de 96 millones de mexicanas y mexicanos, creo que eso es un reto importantísimo, también, bueno, están pendientes las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, y por otra parte, pues tenemos un escenario inédito, siempre, cada proceso electoral es distinto uno de otro, por las particularidades, por los contendientes, por los partidos, por las reglas que quizá a lo mejor son nuevas, y creo que en esto va a ser muy importante, por las reglas sanitarias que tenemos que seguir para garantizar la vida y la salud de las personas, que sin duda es lo más importante, y creo que eso será la nota diferencial con otros procesos, creo que será importante, bueno, ya el INE tiene un comité en salud que va a ir determinando cuáles son las medidas sanitarias que necesitamos durante todo el proceso, porque claramente el punto culminante será la jornada electoral, pero bueno, hay distintas etapas en las que funcionarios del INE, junto con la ciudadanía, tienen distinto contacto para capacitar, para entregar el material, incluso los partidos políticos, las campañas, etcétera, son etapas en las que muchos ciudadanos están en contacto, entonces tenemos que ser muy claros en cómo autoridades, pero también cómo ciudadanía, cómo tenemos que modificar nuestros patrones de comportamiento respecto a este tipo de eventos, y cómo tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Entonces creo que esto sin duda será un punto que permeará a lo largo de todo el proceso electoral, he dicho en muchas, pues tanto en mis entrevistas y en mis ensayos y demás, que yo creo que es momento también de repensar cómo hacemos los procesos electorales, porque llevamos casi 30 años haciéndolos del mismo modo, salvo algunas pocas cosas, y creo que hay que apostar por la tecnología, la tecnología nos ha enseñado en esta pandemia que nos permite seguir trabajando, que nos permite además seguir estando en contacto con las personas, y por supuesto ejerciendo nuestros derechos. Entonces, quizás un poco tarde normativamente, porque la propia Constitución dice que no se pueden hacer cambios sustantivos a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso, pero creo que ese es un reto esencial del Instituto Nacional Electoral, que además permite abatir costos. ¿Votaciones cibernéticas a distancia? Creo que hay distintas opciones de modernizar los procesos electorales, por ejemplo, capacitación en línea, por ejemplo, recesión de paquetes con lectores ópticos para saber cuándo van llegando, el voto también puede ser electrónico por urnas electrónicas o tabletas, pero también por internet, por ejemplo, para los mexicanos en el extranjero, pero creo que, bueno, y pensemos en resultados electorales casi de forma inmediata, no hay que esperar a iniciar los cómputos al miércoles siguiente, en fin. Entonces, creo que hay muchas etapas en las que, no solamente para votar, sino para otro tipo de cosas, será muy importante el uso de tecnología. Consejera, este espacio se quedará siempre abierto para ti, pero por ahora el tiempo nos presiona. Te pregunto finalmente, ¿de qué dependerá que para el 21 tengamos un proceso justo y convincente? ¿Cuál, en síntesis, debe ser el papel de los tres, me parece, actores fundamentales, el gobierno, los partidos y el propio INE? Creo que habrá que sumar a la ciudadanía a estos puntos muy determinantes de los procesos electorales, y creo que para todos el punto es cumplir con las leyes, ¿no? Creo que si sabemos que hay leyes y que hay un proceso electoral que está regido por una normatividad, creo que todos nos tenemos que ajustar a las reglas del juego, nosotros sin duda aplicar las reglas del juego, pero partidos, gobierno y deben conducirse por los casos legales, y la ciudadanía creo que es importantísimo que esté siempre, en todo momento, vigilante, critique, interponga quejas, esté muy al pendiente de lo que pasa en todas las etapas del proceso electoral, porque finalmente es la forma en que todos nos damos la forma de gobierno y decidimos qué queremos para nuestro país, entonces creo que todos tenemos que estar involucrados en los procesos electorales. ¿Algo más que no te haya preguntado y que quieras puntualizar por ahora, consejera? Nada más, solo decirte, primero, agradecerte este espacio, y segundo, que claro que estaremos en permanente comunicación, los medios de comunicación son muy importantes también, para que la ciudadanía conozca cómo se van desenvolviendo las actividades dentro de los órganos electorales. Carla Astrid Humphrey, Jordan, nueva consejera del Instituto Nacional Electoral, el INE, gracias, estaremos en contacto, te agradezco mucho tu confianza en nuestro espacio, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx